¿Cuándo se logró el objetivo de pasar a la siguiente ronda? Sí, creo que lamentable, lamentable porque tuvimos la posesión de la pelota en todo el partido, tuvimos ocasiones de gol, en el primer tiempo el arquero creo que fue la figura del equipo de crema y lastimosamente no se cumple el objetivo, pero contento por el trabajo realizado, hay que enmendar los errores porque a nosotros no nos perdonan atrás y una desatención nos costó el paso a la siguiente ronda. ¿Qué mensaje les puede dar a la presión que estuvimos pidiendo esta noche y el tiempo? Primero agradecerles, agradecerles por el apoyo que siempre nos brindan, lastimosamente no les dimos la alegría que ellos esperaban, vamos con un mal sabor de boca porque nosotros queríamos pasar a la siguiente ronda, pero este fútbol y lastimosamente las jugadas que nosotros creamos de gol no las pudimos, no pudo terminar en la red y nada, nos queda seguir trabajando y pensar ya en el partido de Limeño el día sábado.